Hijas del Agua es la exposición que se encuentra abierta al público en el Museo La Tertulia en la que se intenta reconectar la ancestralidad con el misticismo de quienes han habitado nuestro país. Me encuentro en el Museo de La Tertulia donde se lleva a cabo una exposición fotográfica que busca hacer homenaje a las comunidades indígenas y sus tradiciones ancestrales. Los artistas Rubén Afanador y Ana González a través de 40 fotografías y varios objetos relacionados con las comunidades indígenas colombianas lograron retratar toda la belleza y orígenes místicos que hay en estas comunidades. El trabajo nuestro consistió en viajar por Colombia por más de tres años retratando a las comunidades. Rubén hizo todos los retratos que pueden ver aquí y yo los intervine posteriormente en mi taller. Hay velos, sedas, en hilos, bordados, pinturas, dibujos, todo sobre una base de la fotografía de los retratos de Rubén. Esta exposición estará abierta al público hasta abril del 2022. María José Lozano, Notic 5, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Más lagos de Rubén.